El graffiti es una práctica que ha proliferado en la capital, no hay lugar imposible para quienes gustan de realizar las pintas, situación que causa daños tanto a propiedad privada como pública e incluso monumentos de gran valor arquitectónico de la ciudad, aquí un top 10 de los lugares que han sido afectados. El puente peatonal de carretera 57 a la altura de Avenida Topacio. Los puentes peatonales y vehiculares que se han tratado de resaltar con murales también han sido afectados dañando lo que jóvenes logran exponer apoyados por las autoridades. Es una vergüenza, qué barbaridad, gente sin cultura y sin educación, sí es lo que yo venía viendo, está tan bonito aquí esto y luego ya rayaron allá estos, qué vergüenza de veras, no les gusta lo bueno, no les gusta lo bonito, lo decente. Avenida Sal y Avenida Juárez, algunas de las colonias más afectadas se encuentran en el sur y oriente de la ciudad, a lo largo de estas avenidas es raro el sitio que no tiene pintas. Ángel de la Independencia en el río Santiago. La presa de San José y sus cortinas y otros espacios de piedra han sido bandaleados. Edificio La Lonja. Hace algunos días parte trasera del edificio de la Sociedad Potosina La Lonja amaneció con grandes letras, blancas y filo negro. El Jardín Colón, sobre todo en la torre de su reloj. El Templo del Carmen y Museo del Virreinato. El Centro Histórico también es gravemente afectado pues por su arquitectura es difícil el remover los grafitis de la piedra, vidrios y estructuras de metal como las casetas y registros de teléfono. Los ciudadanos aseguran que es parte de la responsabilidad, es de los padres, de los jóvenes, la educación y el entorno de vida que les dan a sus hijos. Desafortunadamente es cosa nuestra, mija, de los papás, porque los niños no tienen la culpa. Honestamente no. Pedro Noé Ubaldo Pérez, presidente del Colegio Potosino de Psiquiatría, aseguró que existen tres factores principales que provocan este tipo de actos. El familiar, el no establecer los límites valores en el núcleo social, el económico y el social. Señaló que muchas de las veces los jóvenes sienten que la sociedad no les ha hecho justicia, que deben demostrar la fuerza y conseguir desquitarse dañando el patrimonio. De igual forma consideró que las leyes para quien realice este tipo de actos se deben hacer valer aplicando las sanciones correspondientes y dar ejemplo a los jóvenes de que este tipo de actos tienen consecuencias o se daña el patrimonio. Son obviamente el familiar para empezar, donde no hay un establecimiento de límites y de normas y de reglas para que no realice ese tipo de actos. Psicológicamente yo le estoy diciendo a mi hijo, a mi adolescente, que lo que están haciendo es, está bien, es correcto, no hay un correctivo a tiempo en casa. Luego el factor económico es importante porque generalmente quien ocurre en este tipo de cosas se da mucho en gente de escasos recursos. El chavo socialmente se vea y se sienta marginado, se siente agredido, se siente aislado, se siente que la sociedad no le está haciendo justicia. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.